Su amigo, y para que no se ve los nombres de ustedes saben, ¿no? Mi amigo, secreto, me tocó... ¿Qué dice? ¡Suspenso! ¡Ay, lo olvido! ¡Chachachachan! ¡Kene! 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 ¡Ese no vino! ¡Kene! 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 ¡No lo arregle! ¿De Ben! ¡Pedé! ¡No, no! ¡Quéischofía! Te estás pasando Pero hágale mi hijo que me acabó el video No, no déjase de comer No, hágale Escuro La biblia ojalá sea Y bueno, mi regalo secreto O mi amigo secreto Es para Y Que me vaya a liquidar Lenda, lenda Lenda, lenda Y el otro cochino Con la mesa de cama El bizcocho ya no está mal El único secreto Es Jimmy Toma la moto La moto Marta 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 Marta, Marta Marta ¿La moto? Me rompió Toma que la moto ¿Qué será? ¿Qué será? La mía que es hinchable A ver Vamos a ver Feliz Navidad Feliz Navidad No había hecho No había chau Todavía Gracias, muchas gracias No La machillona de la casa Marta Marta La moto ¿Qué es lo de esta pez? Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue ¿La pestaña? Ya fue ¿La pestaña? Ya fue ¿La pestaña? todo se está quebrando yo creo todo se está quebrando porque están andando mal se pusieron de acuerdo que bonito esa aloción me encanta esa fue la primera aloción yo toda tengo de otra que me compré mi amigo invisible mi amigo invisible mi hermanita venga Zeus la comió dormida como era invisible en la misma bolsa se lo dice y se guarda me olvido que estaba grabando y va a ser